Dios mío, yo no puedo, hombre, hay nadie que se lo he hecho a él, no puedo hacer persona que haga mover, ¿qué sabe? Ay, está muy bien, oye, déjame, dale la vuelta, perfecto, cumples con el perfil, el perfil que yo necesito, mira, este muchacho, un fazú, muy indisciplinado y responsable, pero tú eres un chico bueno, un chico responsable, por eso te elegí para ese, para ese personal, porque tiene el cuerpo, todo como lo necesitas. pero yo no puedo hacer el papel de ramo, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Tú estás completo? No, pero que yo hago un esfuerzo para parecer un hombre. ¿Sabes? Pero es así. ¡Ay! ¿Usted cree que es así? ¡Eres un excelente actor! ¡Estás contratado! ¡Piaco! 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 ¡Yo no puedo, yo no puedo! ¡Piaco! 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 ¡Piaco!